La Palabra de Dios a través de los labios del Pastor Luis Alberto Gutiérrez. La Palabra de Dios hoy está en la primera carta de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos cercano, el Padre, Jesús, el Mesías, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, no olvides compartir.